Ven y acompáñanos a nuestra gran reapertura de nuestro mercado y restaurante Completamente rediseñados, con 4 días de grandes ofertas Viernes, sábado, domingo y lunes Desayunos gratis, tarjetas de regalo, especiales del día Y ahorros de hasta el 60% de descuento en toda la tienda Acompáñanos en nuestro control remoto el sábado 18 Y las primeras 100 personas recibirán certificados, desayunos y boletos Con premios desde comida hasta artículos de IKEA ¡Gracias!